Ahora que el tiempo se nos termina Llegó la hora que de su lado me vaya yo Y jamás pensé que fuera a ser tan difícil Tan difícil Agradezco a Dios lo que sé Tres años y en mi alma los llevo yo Y ahora en ti ustedes vivirán Para siempre Para siempre Y no es fácil llegar a ser lo que soy Para mí Los recuerdos y todo de ustedes están Y ahora en ti Por eso no digo adiós ni hasta siempre Porque mi amigo tú eres Y no importa lo que tú seas Tiempo, distancia, lo que sea Siempre lo serán Los momentos buenos, nuestras memorias Y todos ellos marcaron a mi vida Y mi vida y mi ser Y no es fácil llegar a ser lo que son Para mí Los recuerdos y todo de ustedes están Y ya en ti Y ya en ti Por eso no digo adiós ni hasta siempre Porque mi amigo tú eres Y no importa lo que tú eres Y no importa lo que suceda Tiempo, distancia, lo que sea Y por eso no digo adiós ni hasta siempre Porque mi amigo tú eres Y no importa lo que suceda Tiempo, distancia, lo que sea No te olvidaré No te olvidaré Y no importa lo que sea Gracias Gracias Luis Muy bien, jóvenes, jóvenes Esa es la felicidad y la ceremonia de la restauración El Celentis 11 Muchas, muchas felicidades A todos los graduantes en todas las especialidades Gracias Gracias, gracias a ustedes padres de familia que conquistaron a sus hijos, se los regresamos, porque es un trabajo de conocimiento para el regresaje. Ahí está una nueva generación de la sociedad, la generación del 50º de regresaje, la generación 2010-2013, se vale llorar, se vale disfrutar, se vale gozar, y sobre todo saber que van mejores estudios que los que entraron obviamente, porque cumplen más conocimientos en la primera hora de esta carrera. También quiero agradecerle a la doctora, gracias por su presencia, a los profesores, a cada uno de nuestros compañeros, administrativos, docentes, que están detrás de todos ustedes, también nos dicen, gracias. Así, muchas gracias también, a Chelo que siempre es nuestro héroe, que anda aquí tras las marinas, gracias por toda la logística que se enfermó, a esta directora, gracias por su labor, y aquí está su resultado. Muy bien, ya tenemos avisos, Sergio, no te podías despedir en calladito, a ver cómo va a estar acá en parte del micrófono. Avisos para los lavandos. Atención. Atención. Nada más para decirles un pequeño aviso, que el día de mañana, el AFN, por motivos de la vida, se canceló en San Pedro. Pero, pero, ahí está la casa de Melina, que no se rama, no puede, al final, al lado de Puerto Real, casi llegando aquí, unos tres kilómetros antes, ahí. Al final. Al final. Al final. Al final. Y pues es todo, muchas gracias. A bailarón. ¿Qué? Bien. ¡Yay! ¡Eee! ¡Woo! 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 ¡Adiós! 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 Gracias por su atención. ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. A disfrutar, de la cosada, de este... Estos que acaban de recibir el día de hoy. Esa fue una de las principios jóvenes. Nos vemos pronto con la escuela. En la escuela de la vida. ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!